Y eso, esto explica cómo funcionarían los colores digitales, teóricamente al juntarlos pensarías que produjo en arron, pero en realidad es blanco. ¡Ah! ¿Por qué me molesta en explicar? Rafa, escucha, hasta ahora. Estabas explicando cómo se puede producir el color amarillo con píxeles rojo y verde. No está nada mal, ¿eh? Increíble, Rafaela.